Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. En este día, con mucha alegría, les comparto el Evangelio de San Marcos en el capítulo 7, versículos 14 al 23. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que les explicara la comparación. Él les dijo, Tan torpes sois también vosotros, ¿no comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombro. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué estamos dejando salir del corazón? Esta es la reflexión que hoy tenemos que hacer. Este es el llamado que el Señor nos está haciendo hoy. ¿Qué es lo que deja salir de tu corazón que está dañando a los demás? ¿Cuál es tu forma de tratar a los demás? ¿Qué deja salir de tu boca? Y a veces no alcanza ni a salir de la boca y ya estamos haciendo mal. Pensamientos en contra de los demás. Y ahí está la conversión. Y ese es el llamado que Dios nos hace hoy. A estar vigilantes de lo que estamos dejando salir de aquí, hermanos. A veces nos sentimos personas muy buenas, como lo decía ayer. Nos sentimos como el fariseíto. Una persona muy buena, muy querida, muy observante de la ley. Pero hay que vigilar qué sale hoy de mi corazón. Y esa es la tareita para hoy. Nada menos. Eso te propongo. Que hoy revisemos a lo largo de un día. La tarea es que hoy, o si me estás viendo ya en la tarde, en la noche, pues lo hagas mañana. Tomes una libretica de apuntes. Y cada vez en el día que consideres que dejaste salir un mal pensamiento, una mala actitud, una mala palabra, un chismecito. Cada vez, entonces, hagas una rayita. Y vayas anotando. Para que al final de la jornada, sumes. A ver, ojalá el saldo te dé cero. Ojalá que no dejes salir cosa mala. Pero bueno, eso sería un ideal. Porque la palabra de Dios dice que el santo peca siete veces en un día. En un solo día, siete veces. Y con eso la palabra de Dios nos está dejando dicho de que es una lucha permanente, constante. Contra muchas cosas negativas que pueden salir del corazón. Y hoy el evangelio nos da una listita. Y te lo voy a dejar por tarea. Ojalá después en casa, allá con más tranquilidad. Pues entres y abras tu Biblia. Mateo, perdón, Marcos, capítulo 7, versículos 14 al 23. Especialmente desde los versículos 20 en adelante. Ahí está la listita de cosas que hoy tenemos que evaluar si las estamos dejando salir del corazón. Y ellas son. Porque dentro del corazón salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los braudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Oiga, 13 cosas malas que pueden salir de nuestro corazón. Y son más, pero por lo menos la palabra de Dios nos da estas pistas. Entonces la tarea es a la luz de estas 13 cosas negativas. Pues mirar a ver si yo estoy en una, si todos los días desde hace tiempo estoy dejando que de mi corazón salga injusticia o fraude o desenfreno o envidia o fornicación o robo, adulterio. En fin, esa es la tarea hermanos. No tengo, no tengo una brújula más eficaz que esta para guiarme hacia la vida eterna, al camino de la santidad. Hoy el Señor me plantea esto y yo te lo comparto, te lo planteo también a ti como un medio para crecer, para avanzar. Es decir, un examencito de conciencia durante un día, a ver cuántas veces yo dejé salir cosas malas de mi corazón. Y a la luz de esa listica de cosas malas, si sumé cinco cosas, siete cosas, pues ahí ya tengo mi objetivo para empezar a trabajar en mi santidad. Esa es la recomendación para este día, con mucho cariño. Oro por lo que hagas en este día. Te comparto mi oración. Y nos unimos a través de estos medios, a pesar de la distancia, te siento cerca y en mi Eucaristía te tendré presente. La gracia del Señor te acompaña hoy siempre, en tu día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor.